¡Hola, youtubers! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy estoy un poco asustada por el video de hoy. Nunca he hecho algo así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Me acompañarán a hacerle una limpieza extrema a mi closet. Hoy como que amanecí con ganas de limpiar, cosa que no es normal en mí. Yo soy la persona más desordenada del mundo y ya lo van a ver. Yo sé que ya voy a encontrar un montón de ropa que ni siquiera sabía que tenía. Vamos a ver, vamos a ver. Es tiempo de una renovación. ¿Están listos? ¡Acompáñenme! ¡Vamos de una vez! Este es mi closet, Lulutubers. Ropa por aquí, ropa por allá, por todos lados. Dios mío, ¿qué es este montón? Créanme que esto aquí está ordenado para como suele estar. Imagínense. O sea, yo veo esto y yo digo, ¿qué orden? Porque es que usualmente no está así. Comencemos por mi colección de bolsos. Como pueden ver, como que tengo bastantes. Eso es lo que pasa siempre que voy a sacar un bolso. Es como que yo llego y, oh, me quiero poner mi bolso de Gucci falso. Entonces llego y... Calma, calma. Apenas estamos empezando y ya tengo un desastre. Siempre pasa esto cada que saco un maldito bolso. En fin. Tengo un bolso con forma de 10 mil dólares. Aunque en realidad costó como 15. Este es de mis favoritos. El bolso Guess. Pero si lo voltean... ¡Tarán! Tiene una mancha que no sé cómo le salió. De verdad yo no entiendo de qué es esa mancha. Tengo un bolso Gucci falso. Una pelota de básquet. A este bolso ni siquiera le cabe el celular y es lo más incómodo del mundo. Este es súper fino y elegante. Y bueno, muchos otros más que creo que todavía no estoy lista para despedirme de ellos. Por muy viejos que sean. No se caigan, por favor. ¿Qué tenemos por aquí? Mi chaqueta. Esta me... ¿Qué? Todavía tengo este vestido. Soy una princesa. Lo tengo como hace cuatro años. Y me lo he puesto como una vez. Literal. Es que yo soy como demasiado pegada a las cosas. Créanme que, aunque sé que no me lo voy a poner, no soy capaz de deshacerme de él. Una chaqueta amarilla. ¿Es en serio? ¿Yo para qué compré una chaqueta amarilla? Esta chaqueta nunca me gustó. Desde que la compré, nunca la he usado. No me gusta. No sé qué tiene, pero no es mi estilo. No. Simplemente no. ¡Una pijama de unicornio! Dejen en los comentarios si recuerdan de qué video es esta pijama. Soy así, soy así. No, no, no voy a fingir. Oh, mi vestido de... ¿Cómo entender que ya no estás sin perder mis emociones? El vestido de mi video musical. ¿Recuerdan cuando supuestamente iba a sacar una línea de ropa? Que el estampado llegó súper mal. Este uso no me lo he puesto ni una vez. Por si algún día lo llego a usar. ¡Chaquetas! Siento que mi closet es como el mundo de Narnia. Donde uno se mete como... A ver si puedo. ¡Wow! ¡Me voy! Volví. ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ustedes recuerdan este chaleco? Lo tengo desde que empezó mi canal. De verdad. Desde que empezó mi canal. No lo he usado en los últimos cuatro años, pero ahí está. No, no me puedo deshacer de él. No, 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 no. No puedo, no puedo, no puedo. No, 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 no. Creo que de aquí, pues, todo bien. ¡Vestidos! Creo que ya es hora de decirle adiós a este vestido. Miren, hasta se rompió como una de las cuerditas. ¡Ay, no! ¡Cómo me entristece! Este es este vestido que les muestro por acá. Es que es demasiado bonito. Tiene como esto. Lo voy a dejar separado por si tiene arreglo o si no. No sé qué hacer con él. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Uy! Esto sí ya... Amigos, yo a veces compro ropa y me la pongo una vez. O a veces ni siquiera me la pongo y ya. Como que compro ropa sabiendo que no es mi estilo. Soy tan loca, parece. Yo soy una loca. Vean, este vestido lo usé una vez para el Día de la Mujer hace un año. También se va de regalo. ¿Cómo entender que ya no estás? ¡Ah! ¿Se acuerdan de esto? Todavía lo tengo. ¿Se acuerdan de mis sketches que hacía como Popular vs. Nerd en la escuela y siempre me ponía esto? ¡Ay! Ya me he quedado chiquito. Vean. ¡Uy! ¡Qué elegante me veo! ¡No! No puedo creer que todavía lo tengo y todavía me queda bien, que es lo peor. O sea, sí me queda como cool. No. Este se queda. Me gustó. ¡Ah! Este vestido. Nunca llegué a ponérmelo porque me quedaba muy pequeño. Es que miren, o sea, está microscópico. ¡Ay, qué triste! ¡Ah! ¿Se acuerdan de este? ¿Qué hice? ¿Se acuerdan de este vestido? Dios mío, desde 2017. El que utilicé para los premios Kid Choice Award. ¿Qué? ¿Qué? Yo para qué guardo todavía estos vestidos y es obvio que no me los voy a volver a poner. Bueno, para videos de pronto sí. No puedo creer que lo conserve. Y está súper bien conservado. Me recuerda a la Lulu de 14 años por primera vez nominada a unos premios. Mi vestido brillante. Este fue para los premios tú para una presentación. Yo no vi este vestido. Me debe quedar. ¡Wow! Yo porque no sabía que tengo toda esta ropa. De verdad que no me acordaba. ¿Por qué? ¡Qué loco! Sí, ven. Yo juraba que toda esa ropa ya no estaba ni me acordaba. A ver. Este es mi vestido de 15. ¡Qué, qué! Yo pensaba que hace meses ya no lo tenía. ¡Tararararán! ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Bailemos el vals! ¡Ton, ton, ton, ton! Desearía haber elegido otro vestido para mis 15. O sea, este está lindo. Pues hay otros vestidos de 15 que uno dice ¡Wow! Este como que lo compré en el centro. Y hay otros que sí son como, por ejemplo, estos que uno dice ¡Wow! No sé, siento que sí me arrepiento. O sea, no me gustó tanto. Ahora que lo pienso. Había olvidado por completo esta blusa. Esta blusa me encantaba. Parce, yo no sabía que tenía tanta ropa tan linda. No, sí. De verdad, este video pasó de ser como una limpieza a mi closet a descubrir la ropa que había olvidado que tenía en mi closet. Siento que me fui de compras. Me fui de compras en mi propio closet. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Estas botas. Mis zapatos favoritos. Amigos, yo amo tanto estos zapatos. Es que miren, son como pues increíbles. Lo malo es como la plataforma tan grande. Yo ya soy bien alta. Entonces estos centímetros voy a quedar una jirafa. Lástima que no sepa todavía con qué combinarlas, amigos. Estas botas son carísimas. O sea, de verdad carísimas. Y no sé cómo ponérmelas. Al igual que estas. Bueno, estas sí las he combinado un poquito porque tengo un vestido rosa. Pero aparte del vestido, no encuentro cómo. Tengo las botas rosas gigantes. Estas me encantan. ¡Ah! Se me había olvidado que tenía estos zapatos. Son como satinados, brillantes, peludos. ¡Wow! Tengo un montón de zapatos, pero no tengo cómo combinarlos. Tengo estos tacones súper altos que me gustan. Solo que no los sé usar mucho porque los tacones cansan. ¡Ah! Estos. Las típicas cosas que compro y nunca utilizo. Y estos zapatos. No me gustan. No me gustan. Y están completamente nuevos. Eso es lo peor de todo. También se van de regalo. ¡Bye! Eso se le llama estrategia. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Estos están horribles. Pues miren, están súper sucios con un montón de pelos de gato. Gucci, originales. Tengo botas carísimas, hermosas. Y los que más utilizo son estos. ¡Muy! ¡Mis botas blanquitas! Estas también son el video de ya no está así. ¡Perdad! Todavía tienen tierra. Yo tenía zapatos súper sucios. Estos son de una lavada. Esta blusa, amor, yo pensé que me iba a gustar mucho, pero no. No me gusta cuando las cosas son como de aquí, de cuello arriba. Me dan mucho calor. Y esta blusa, también de regalo. ¡Ah! No quiero botar nada. No quiero regalar nada. No quiero sacar nada de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una limpieza. ¿Qué hay por aquí? Esta está muy vieja y ya pues como muy dañadita, pero me sirve de pijama. No te vas. No te vas. Compré este buzo. Adivinen cuántas veces me lo puse. Cero. Me lo puse cero veces. Nunca. Jamás. Ah. Ok, encontré algo que sí, sí voy a regalar. Mi blusita. Ay no, es que es muy linda. ¿Por qué me duele tanto regalar mi ropa? Si yo sé que no la voy a usar, pero de pronto sí, es que es muy bonita. No, no soy capaz. Sí, esta ya cumplió su ciclo. Una rojita muy bonita, básica. Bye. Adiós. No fui capaz. Tenía una simple tarea y no fui capaz. No soy capaz. Pero es que yo para videos utilizo mucha ropa. Cuando hago sketches es como una pinta, la otra, esto, lo otro, tas, tas, tas. Entonces, si me quedo con poquita ropa, voy a necesitar comprar más. Y esa no es la idea. La idea no es gastar más dinero. Entonces, siento que así estamos bien. Esto estrictamente es lo necesario que se va de mi closet a donaciones, a regalos, a familiares, etc. Se fue. Es lo necesario. En conclusión, conocieron todo mi closet hasta la ropa que ni siquiera yo sabía que tenía mi vestido de 15. Y sacamos algunas prendas que definitivamente no. Si les gustó este video, los youtubers, dejen su like. Espero les haya gustado este tour por mi closet. Creo que fue algo más como un tour. Mostrándoles mis prendas, mi ropa. Así que sin más, pues nos vemos en un siguiente video. Bye. Chao.